Buenas noches, sabéis que estamos aquí para, dentro de un ratito vamos a presentar el libro, el último libro de Fernando Martínez Lein, El Vientos de Gloria, que forma parte de las cuartas jornadas de la Ilustración que se vienen desarrollando en Novela de las Romanas del día 15 de octubre, que este fin de semana tienen el culmen, la cantidad de actos más importantes con la reunión de la Asamblea y con la mesa redonda que tendrá lugar mañana en la Casa Museo Modernista. La obra de Fernando será presentada esta noche por Juan Antonio Sánchez García, general de brigadas, director del Museo del Ejército y presidente de la Asamblea Amistosa Literaria, y por José Luis Asunzolo García, que es licenciado en Filosofía y Letras, Filosofía e Historia Moderna y Contemporánea, jefe del Cuerpo Nacional de Policía, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro también de la Asamblea Amistosa Literaria. Dientos de Gloria, os lo detallará más exhaustivamente Fernando, es una forma de estudiar la historia, muy adecuada cuando nos referimos al caso de España, analizando los grandes hechos que tuvieron lugar en los campos de batalla. Nombres como Ceriñola, Garellano, Terceira, San Quintín, Depanto, Norlingen, han marcado nuestra imagen colectiva en el escenario mundial. Sus ecos y trascendencias resultan necesarios para configurar lo que fuimos y, en consecuencia, lo que ahora somos. Fernando Martínez Meiner, es escritor y periodista, ha ganado en dos ocasiones el premio Rodolfo Walsh, otorgado por la Semana Negra de Gijón. La primera de ellas, con la biografía novelada Candelas, crónica de un bandido, la segunda con la novela Sin Piedad. Formó parte del servicio internacional de la Agencia EFE y es experto en asuntos internacionales. Es autor de varios libros de investigación histórica, novelas y relatos. Ha sido galardonado con el premio Argaba de investigación histórica y, entre sus obras más recientes que a recitar, tras los pasos de Drácula, libro de viajes con el que obtuvo el premio Grandes Viajeros y publicado por Ediciones B. Es autor, igualmente, de obras que han consejado grandes éxito, como los libros de plomo, que afortunadamente presentó aquí en novela hace un año, como los hambrietos, que también presentó en novela dentro de las terceras jornadas de la Ilustración, el tapiz de Valleus, obra de la que habló con los estudiantes del Colegio Padre de On, que también era aquí en novela. Una biografía muy importante, Miguel Servet, Banderas lejanas, Tercios de España, La guerra del turco, una pica en Flandes, etc. Martínez, como ya he dicho, ha visitado ya varias veces nuestra librería y mañana por la mañana entrará a formar parte de la Asamblea Amistosa Literaria pronunciando el discurso de ingreso. La propuesta de ingreso en la Asamblea de Fernando Martínez la realizó la Asamblea Amistosa Literaria de aquí en novela, la de la Reinoa Local de novela y fue aprobada en la reunión de la Junta Ejecutiva Nacional y mañana tendrá lugar el ingreso en la misma. Os dejo con Fernando por si queréis hacerle alguna pregunta. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, para mí un honor presentar el libro este, además en el marco de estas jornadas de ilustración que se vienen celebrando aquí en novela, ciudad a la que me unen ya lazos amistosos, muy importantes y que estoy muy satisfecho de estar aquí de nuevo y ahora ya saben que vengo a presentar el libro este, Viento de gloria, del que he hablado, del que acaba de hablar Augusto y nadie estoy a su disposición, si quieren hacerle alguna pregunta o no tiene algo que decir. ¿Qué significa cuando usted pasará a formar parte de esa Asamblea Amistosa Literaria? Pues la verdad es que es un honor y una satisfacción muy grandes porque por un lado el hecho de que se drena aquí en novela, ciudad a la que he dicho antes, a la que me unen ya lazos entrañables, pues para mí es como una especie de espaldarazo en el sentido este amistoso con esta ciudad, con este entorno. Y luego por otro lado, bueno, pues porque realmente la Asamblea Amistosa Literaria yo creo que es muy importante, está desarrollando una serie de actividades en torno al gran personaje o uno de los grandes personajes de esta ciudad, que es Jorge Juan, y bueno, yo creo que es un personaje que representa tanto en la historia de España que el hecho de que se haya creado este grupo de gente, digamos, interesada en la obra de este gran personaje y que además este grupo, este vinculado también a novela, pues hace que en realidad adquiera un significado para mí muy importante como aficionado, digamos, a la historia, a la gran historia, pues el hecho de tener esta actividad aquí o entrar, digamos, por una parte de esta Asamblea aquí en novela, pues significa también un desafío, un desafío desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista histórico, que espero poder cumplir con mi cuadro. Señoras y señores, amigos, todos, continuando con las cuartas jornadas de la Ilustración, hoy tenemos la satisfacción de tener entre nosotros, pues un acto que creo que nos va a encantar y vamos a pasar desde luego un rato estupendo oyendo cosas que hace mucho tiempo que no oímos, victorias, siempre que leemos cualquier autor estadalquero, siempre leemos de España derrotas, todo, no han derrotado a otro sitio, a otro sitio no levantaban cabeza, hemos tenido victorias, señores, hemos tenido victoria y hemos tenido 400 años, el dominio de los mares, no seremos tan malos, y hoy tenemos no solamente el dominio de los mares, sino de tierra, hoy tenemos a Fernando Martínez Lainez que ha sacado un libro que se llama Vientos de Gloria, con el cual creo que por lo menos nos va a dar fuerzas y poder hablar cara a cara con todos los europeos del resto, que en algún aspecto siempre nos han tenido un poco de lado, pero evidentemente esto creo que va a solucionar el asunto de este libro. Y para presentarlos tenemos precisamente a dos personajes de mucho principio, como Juan Antonio Sánchez, que es general de brigada y ha sido el director del Museo del Ejército, y José Luis Sánchez, que es profesor de la Universidad Carlos III. Calculo que con estos tres señores, el primero como autor y los segundos comentando este libro, creo que vamos a tener esta tarde ya no unas conferencias, sino unos textos y unas informaciones que nos pueden iluminar respecto a nuestra historia y darnos confianza desde luego y ser más españoles de lo que realmente somos todos. Así que sin más, les dejo con el general, en el cual desde luego ya comenzará dando paso a él. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta a modo de mesa redonda, donde vamos a presentar, como ha dicho Pablo, el libro Vientos de Gloria, y cuyo autor Fernando Martínez Lain nos acompaña en esta mesa. Sin embargo, antes, quiero agradecer al pueblo de Novelda su hospitalidad, el cariño y la cordialidad que nos reciben año a año cuando venimos a esta hermosa ciudad, de tal manera que nos sentimos como si estuviéramos en casa y cada vez estamos más cómodos. Quiero también dar las gracias, en nombre de la Asamblea Amistosa y Literaria, al Ayuntamiento de la Ciudad, a su alcalde, a Pau, a Augusto y a todos aquellos que día a día pelean, luchan, se sacrifican, roban parte de su tiempo para que estas jornadas sean cada año más brillantes. La historia no solamente debe ser investigada e investigada a fondo, debe ser contada, debe ser divulgada y debe ser divulgada no solamente a un nivel para eruditos o sabios que ya tienen un bagaje de conocimiento muy profundo, sino debe ser divulgada para aquellos que todavía no se han introducido en lo que es ese mundo fantástico de la historia. El libro de Martínez Lain es un libro de divulgación y me hace recordar que cuando yo tenía 8 o 9 años teníamos un libro de lectura que se llamaba Glorias Imperiales, un título muy parecido al de dientos de vida. Buenas noches, señoras y señores. Empezaré, porque creo que es de justicia, dando las gracias, expresando mi agradecimiento, primero a las autoridades locales que tenemos aquí presentes por esta asistencia, a todos ustedes que están dedicando su tiempo libre en esta tarde del viernes a escucharnos y a la librería de la farándula que nos acoge, que se ha convertido ya en una especie casi de escuela de historia, porque realmente siempre que veo aquí, aparte de que veo muchísimo interés por el tema, veo que Augusto efectivamente tiene aquí una serie de libros de historia que a mí me dejan a veces un poco envidioso y perplejo y con ganas de leérmelo rápidamente. Pero bueno, y esto, como he dicho antes, quiero dar las gracias a la librería de la farándula, al pueblo o a la ciudad de Novelda por esta acogida que hace a todo lo que significa la cultura, y especialmente la cultura militar, la cultura relacionada con Jorge Juan y otras muchas manifestaciones que evidentemente demuestran la hidalguía de esta ciudad. Por otra parte, dar las gracias a mis dos ponentes que tan elogiosamente han hablado del libro y de mí. Y yo, bueno, traía aquí unas notas escritas que, bueno, como ya están escritas, pues se las voy a leer, porque si no las hubiera improvisado algo, pero ya que tengo esto escrito, pues se lo voy a leer. Espero que no se aburran mucho y que no sean milagas. Bueno, y yo, entre todo, querría decirles que el libro arranca de la convicción de que somos hijos históricos de nuestras guerras y de nuestras batallas, ganadas o perdidas, en definitiva, de nuestras victorias o derrotas a lo largo de la historia. En las grandes batallas, lo mismo deciden la supervivencia o el surgimiento de imperios o naciones, como también influyen decisivamente en su desaparición. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en la batalla de la Nava de Tolosa los cristianos hubieran perdido y hubieran ganado los musulmanes? El imperio Almohade, que era un imperio, además, en auge, un imperio que venía del norte, del norte de África, que había invadido otra vez la península y estaba dispuesto a machacar a la Europa cristiana, a la España cristiana, que en esos momentos, pues estaba, como decimos, estaba despegando todavía, a pesar de que ya llevaba cuatro siglos, cuatro siglos de reconquista, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado los Almohades? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si los famosos tercios españoles al mando de Alejandro Farnesio hubieran desembarcado en Inglaterra con la gran armada? Nunca la armada invencible, porque los españoles no eran tan tontos, no lo llamaban la armada invencible, una armada que, evidentemente, no había podido cumplir sus objetivos. A lo largo de invencible se lo pusieron los británicos y se lo puso la propaganda enemiga, pues como un modo de ironizar aquello, ¿no? Pero bueno, la gran armada. ¿Qué hubiera pasado si los españoles desembarcan en Inglaterra, los tercios españoles, con la gran armada?